Sí, sí. Y de fuera de España también. Exacto. Bienvenido. Vaya que... De Francia también, o sea que... Empezamos rápido, Camaro, que tenemos por aquí. Tenían ganas ya de pegarse un poquito estos dos. Astaroth, a ver, del equipo Keito Dragons. A ver qué tal, cómo lo puede hacer. Y Ginga representando al Mese Team. Un poquito ya de agresión. Se viene por aquí, a ver Astaroth qué puede hacer. La presión ahí en la pared, gastando todos los recursos disponibles. Madre mía, bien ahí. Perfecto tiempo, muchísimo daño. Ay, no, no me agarres, que no me gusta. El buen test ha dicho que se acaba de llevar. De momento, Feng, un personaje que no se ha visto mucho en el torneo, gastando el hit, pero nada suficiente, un poquito tarde. Así que no ha podido aprovecharlo de todo. Pues, a ver, en la primera para Astaroth, este Feng, que lo he dicho de momento, muy agresivo. Ya era un personaje muy agresivo en los antiguos Tekken. Pero aquí de momento parece que las nuevas mecánicas le han venido perfecto. Así que rebotamos contra el suelo, hacemos el reset y de nuevo contra Pared. Va a llegar muy cerquita de esta pared. A ver, la presión, nada. De ahí sale muy bien, Ginga. Ya sacando un poquito y diciendo, eh, tampoco va a ser tan fácil, guapo. Vente para aquí, que te voy a explicar un par de cosas. Y te meto la hopkick. Y te vas a comer un combo y te estampo en pared. Bien ahí, la presión muy buena. ¡Ay, el daño! ¡Ay, el daño! ¡Brutal, Wolfen! ¡Guau, cómo la acaba de dejar! Ahora sí que se han puesto un poquito las pilas. El de Madrid, aquí el jugador de League, que ya quería igualar la cosa por completo. Ahora santeándose un poquito más. Ya han visto un poquito en las primeras partidas cómo se la gastaban cada uno de ellos. Así que de momento, a Kamaru, la cosa... Ahora no se toca. De defensa perfecta casi por las dos partes. Sí, sí, están los dos muy... Ahora mira a Ginga que intenta salir un poquito de ahí de... Con la presión está brutal. Le venía ahí un poquito de hit, nada. El dash no vale. La presión ahora para abajo del señor Feng, el señor Astaroth. Gastamos recursos. Ya, a ver, un poquito de spacing ahora. Con calma. Sí, vale. Wolfen, tranquilidad. ¡Ay, Ginga que está cobrando el Ginga Ben! Está haciendo la feliz Navidad para Astaroth. En estos momentos le deja en modo Rage. A ver si puede aprovecharlo un poquito. Cuidadosos especiales. Pero el daño de este juego es una cosa. Sí, la verdad es que es algo a tener en cuenta, ¿eh? Le decía al señor Jarada que quería algo agresivo. Pues aquí lo tenemos, gente. ¿Y tan agresivo? ¿Y tan agresivo? Es más agresivo que el metro de Barcelona. En horas nocturnas. Sí, porque cómo estamos últimamente con el metro de Barcelona, ¿eh? Vamos a ver el Feng que vuelve ya aquí a las tierras arenosas. Aquí, mira, ves como la sequía de Cataluña ahora mismo estamos. Estamos aquí. Estamos como en casa, ¿eh? Estamos en Barcelona ya dentro, ¿eh? Está quedando en Barcelona Live. Cuidado, a ver, el techeo muy bueno. Ahí Tekken Zings, un poquito de baile de cámaras. Y ahora se agasa muy bien Astaroth. Y esto va a doler muchísimo. Jinga entre la espada en la pared. A ver, no llega el daño. Cuidadito, cuidadito. ¿Por dónde viene? Se viene Jinga por el medio, bien cubierto abajo. Oh, el castigo muy bueno. Se resiente un poquito, se ve esa cara. No le ha gustado nada lo que ha pasado, ¿eh? No le ha gustado absolutamente nada. Pero oye, ahí tenemos la repetición. Bueno, esa levantadita, esas patadas. Sí, sí, le ha pillado muy bien con el wild standing, lo ha tirado para arriba, muchísimo daño, lo ha dejado a nada. Los dos muy bien en defensa aquí, pacientes. Pero ahí le ha castigado muy bien Astaroth. El último golpe, el decisivo, ¿eh? Es el que marca la diferencia, ¿eh? Exacto. Ya hemos visto durante todo el torneo que las combats han estado bastante a la orden del día del torneo. Porque han ido cambiando bastante, que algunos jugadores parecían que tenían, pues, completamente, bueno, hecha la partida. Exacto. Que daban nada de vida. Y con esas mecánicas de comeback, el hit, el rage, vamos añadiendo, ¿eh? Al final, las mecánicas agresivas estas dan mucha espectacularidad. Sí, y dan esto, ¿no? Comebacks épicos. Bueno, vamos a ver. De repente tú no tenías recursos y pam. Bueno, y otra vez con la misma entrada, levantándolo para arriba. Empezamos con los buenos combitos. Lo que está haciendo muy bien en estos momentos Astaroth es enviar lo antes posible a su contrincante contra la pared. Que ya hemos visto, Jenga, que ha querido librarse de esa presión lo antes posible. Y míralo, vaya cambio de partido, de golpe, está a puntito de llevárselo. Casi, casi, bueno, no le joden de respirar. La ha enganchado ahí en la pared. Jenga se ha cogido este mapa de paredes más estrechitas, paredes más pequeñas. Y de momento parece que le está sirviendo, ¿eh? Como lo están encarrilando muy bien esta partida ahora. A ver, a ver, ¿qué pueden hacer? En este juego han aprendido todos los personajes a hacer cardio, ¿eh? Pues es increíble los sprints que se pegan en cada round. Así que, oh, buen parry. Así que a contrarrestar un poquito esa presión que le estaba metiendo. El de Madrid, que ahora está cobrando un poquito. No le deja en paz en ningún momento. Gastadas las barras de hit por las dos partes acabar o esto puede ser el final. Oh, oh, ahí muy bien. Lo acaba Astaro, muy buena. Y a ver, a ver, ¿qué pueden hacer uno a uno en esta partida? Astaro con ventaja en rondas. En la general, ya ahí lo tira para arriba. Tenemos como otra vez. Uy, ahí lo dropea. No pasa nada. Hasta los mejores se les caen los combos. No os preocupéis, gente. Cuidado. A ver, el contraataque perfecto del señor Ginga. Ahí bien cubierto, un poquito de castigo. Madre mía, Wolfen, ¿cómo está esto? Está muy apretadito. Los dos gastando hit. No se quieren reservar absolutamente. Hay que aprovecharlo. Una por round. Otra vez el buen pare que le acaba de meter. Sigue metiendo muchísima presión en este momento. Hasta lo que no le deja en paz en ningún momento. Intenta regordearse. Cambiaron un poquito las zonas. Lo está consiguiendo la partida más apretada. Ninguna de las dos. Lo vuelve a tirar, pero no se rinde. Buenteche otra vez a Kabaru. Y esto sí que puede ser que le acabe el combo. ¡Puede el bajito! Y ahí se la ha llevado Ginga, que no quiere irse. En su casa todavía, gente. A ver qué puede hacer en esta ronda. Necesita ganar. A ver, a ver. Bien ahí la presión por abajo. Nada grave de momento. Un poquito de pokeíto, ¿no? Un poquito de... Me toco de lejos. A ver qué pasa. Un poquito de golpecitos. Nada grave. El tiempo bien aprovechado ahora por parte de Astaro. Lo va a tirar para arriba. ¡Ay, el daño! Regular. Ha ido regular esto. Pero bueno, no pasa nada. Podemos seguir. Los dos en hit. Esto pasa mucho. Cuando uno activa, el otro vuelve a activar. Y dice, es verdad, que esto no es Tekken 7. Es verdad. Tengo cositas, tengo herramientas. Lo que sí que este peón se utiliza mucho como medida preventiva. En plan, fallo algo, me lo tiro para cancelar. Pero lo que sí que va a cancelarle... ¡Ay, ay, ay! ¡No le cancela! Lo que la ha cancelado ha sido él. Vaya cambio de giro de partida. Acaba cerrando esto. La ha cancelado la vida, eh. ¡Guau! Pero total, lo que decíamos. Se parece que las partidas se la pueden llevar. Pero es que de golpe cambia esto y mira toda la barra blanca que tenías. Que se podríamos morir ya. Sí, sí. Madre mía, ha sido bastante loco. Los compbacks de este juego son bastante épicos. Ahí la presión ahora de Astaro. Recordemos que tiene punto de ronda y eliminación de Ginga. Tenemos un poquito ahí la presión por abajo también. Sigue ahí insistiendo. Activa el hit. Ha tocado. Cuidadito. Uy, muy bien por abajo. Ay, ay, ay. Se le complica la vida. Otro más Ginga tiene que hacer la épica. ¡Ay, Wolfen se viene la épica! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No pudo! A mí me estaban hablando mucho que si el Ging, el Devil Ging, cómo estaba, cómo sacaban... ¿El daño que saca el Feng? ¿Qué es esto? Es normal, eh. Está roto tu muñeco, eh. Pues nada, oye. Pues nos abandona el último íntegra.